Y estamos de regreso en Como en Casa, el magazine de la familia de las nuevas generaciones. Gracias por preferirnos, gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran Como en Casa Cali, en Twitter Como en Casa RTV y en Instagram nos encuentran Como en Casa RTV, Cali TV. Como en Casa Cali TV, así nos encuentran en Instagram. Estar hablando en este momento también de un tema que tiene que ver con bienestar, tiene que ver con conectarnos con un estilo de vida diferente y saludable, pienso yo que nos lleva a cambios de alimentación, a cambios de forma de pensar, de sentir, no sé, de tantas cosas que nos lleva este tema que vamos a hablar y que también puede ser una invitación para que ustedes lo consideren como algo que pueden hacer sus niños ahorita en esta temporada de vacaciones. Tengo aquí de invitado a Giovanni Romero, él es Chifu, ¿lo dije bien? Chifu, Chifu, de la Casa Chaolin y él va a estar aquí hablándonos un poco acerca de todo lo que tiene que ver el Kung Fu, el Qigong y otras técnicas más. Giovanni, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos los televidentes por escucharnos y por vernos. Bienvenidos, pues venimos a hablar un poco de lo que es el Shaolin Kung Fu, la técnica que se practica es una técnica oriental, nace para el año 400, 455 después de Cristo. Este arte marcial nace en la China y es un arte marcial que lo que busca dentro del estudiante o para el estudiante es que esté mucho más relajado, mucho más tranquilo y que obtenga un estilo de vida. Cuando hablamos de Kung Fu nos referimos a un arte marcial bien aprendido, porque muchas veces vemos qué es el Kung Fu y pensamos solamente en puños y patadas, pero lo que se busca dentro del Kung Fu es mejorar el arte como tal y si vemos lo que es arte es aquello que podemos manifestar a través de nuestro cuerpo. Entonces, al ver el arte marcial como tal no lo podemos mirar, o como lo vemos muchas veces, como si fuera puños, patadas, bloqueos, desplazamientos y donde nos tenemos que defender de un oponente, porque siempre colocamos un oponente al frente, entonces voy a aprender Kung Fu o arte marcial para defenderme. Y muchas veces uno le pregunta al estudiante o a aquella persona que se va a inscribir, ¿de quién se tiene que defender? Si primeramente, bueno, te vas a defender, pero ¿de quién te tienes que defender? Muchas veces dice, no, es que tuve un problemita con alguien, entonces si me vuelve otra vez a molestar, pues yo quiero golpearlo para que no... Pero ese no es el verdadero. Cuando empiezan a practicar, ven que ese no es el objetivo, que el objetivo es mejorar su vibración, su forma de pensar y que cuando genere paz en sí mismo, pues va a darse cuenta que ya no necesita pelear con nadie, sino liberarse de sus propias limitaciones. Entonces cuando hablamos de la parte de Kung Fu es que podamos a través de unos movimientos corporales fortalecer toda la parte estructural o toda la estructura física que podamos tranquilizar nuestra mente y que puedan florecer nuestras virtudes como es la bondad, la sinceridad, la honestidad, que son importantísimas en nuestro diario vivir. Qué bueno, muy interesante, porque sí, uno generalmente ve el Kung Fu como un arte para defenderse, un arte marcial para defenderse, ¿verdad? Entonces estamos aprendiendo que no. ¿Cuáles son los beneficios de practicar este tipo de técnicas, Giovanni? Cuando vemos el Kung Fu, pues por lo general nosotros lo vemos como hacia afuera, o sea, vamos a defendernos de... Algo importante es que el practicar el Kung Fu nos va a dar mayor seguridad, autoconfianza. Y al darnos mayor seguridad y autoconfianza quiere decir que no vamos a tener ningún problema con nadie en absoluto, sino que esa confianza la podemos transmitir hacia los demás. Entonces, si lo vemos hacia afuera, pues el decir, voy a practicar arte marcial para defenderme de... Sí, me estoy defendiendo porque estoy aumentando mi autoconfianza, pero cuando voy hacia mi parte interna quiere decir que voy a tomar conciencia de mi forma de pensar, sentir y hacer, lo cual me va a permitir coherencia en lo que yo hago diariamente. Los beneficios a nivel físico, pues primero vamos a mejorar toda la parte de la coordinación psicomotriz, o sea, que podamos coordinar nuestras manos, nuestros pies y que eso va a generar una plasticidad cerebral. A nivel mental, pues vamos a tener mucha mayor concentración, mucho más paz interior y a nivel interno, como dijimos, podemos expresar nuestras bondades o nuestras virtudes que son tan importantes para nuestra relación, tanto con nosotros mismos como con nuestro entorno. ¡Qué bueno! Es muy completo. ¿Esto es un estudio, Giovanni? Es un estilo de vida, o sea, es un estilo de vida, porque dentro del arte marcial, pues los chaulinos más que todo somos vegetarianos, o sea, llevamos un tipo de alimentación diferente. En ningún momento podemos decir que es mejor, porque hasta el momento no se sabe cuál alimentación es la mejor, pero es un tipo de alimentación completamente diferente. Hacemos meditación, hacemos la parte de relajación y practicamos toda la parte de arte marcial. Una de las bondades fundamentales, podríamos decir, dentro de esa parte física, estructural, de defensa personal, es que cuando somos dirigidos, llega un momento en que ya dejamos de pensar. El hecho de dejar de pensar quiere decir que nosotros entramos en un estado de meditación, o meditación inconsciente, porque ya nuestra mente no está pensando. Y al no estar pensando, quiere decir que entramos en un vacío. ¿Qué quiere decir un vacío? Que entre pensamiento y pensamiento no hay absolutamente nada. Y es un estado donde nos vamos a estar, donde vamos, va a permitir o le va a permitir al estudiante estar mucho más tranquilo. Si ha llegado con mucho estrés, se va a liberar del estrés. Si la persona ha llegado con algún tipo de problema que no ha podido solucionar, va a tener las herramientas para solucionarlo, porque su mente se ha relajado y se ha tranquilizado. Quiere decir que esto, todo ese movimiento, todo ese ejercicio que ha realizado, le va a permitir ir a su interior. Muy importante, muy interesante esto, y quiero hacerles una invitación muy especial. Ustedes están viendo en este momento en pantalla, está saliendo una invitación que el canal universitario está haciendo para aquellas personas que quieren participar en nuestro programa de concurso. Oiga, mire, cante. Si usted es de esas personas que tiene talento, que sabe que canta muy bien, simplemente entre a nuestro portal web canal.univalle.edu.co, descargue el formulario y siga los pasos que allí dicen en el formulario para que haga parte de este nuevo proyecto del canal universitario. Tenemos televidente en línea en este momento, muy buenas tardes. Él sí se la prendió, vamos a ver de quién se trata. ¿Aló? Hola, ¿quién habla? Nubia Peña. Doña Nubia Peña, bienvenida. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llamas? No, Nubia Félix, amor. Nubia Félix. Pérez. Pérez. Nubia Félix. 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 Nubia. ¿Eso es para participar en el programa? Sí, claro. Es muy interesante. Es muy interesante para hacer con los niños en vacaciones y a ver si me hagan la boleta. Muy bien, ¿de dónde nos llamas, Nubia? Del Barrio Floralia. Del Barrio Floralia. Muy bien, déjanos tus datos personales, número de teléfono y documento de identidad y la edad de tu niño. ¿Es niño o niño? ¿Niño o niño? Una niña de dos y una niña de seis. Bueno, es un solo niño el que va a ganar. Bueno, entonces, estás pendiente. Sí, porque nos regalaron un taller únicamente. Una sola boleta, bueno, bueno. Un taller. Un taller. Para que entren a participar del taller de vacaciones recreativas que nos ha traído también Angélica Tascón y para que nos vamos a cine a ver la película que está en ese momento de estreno. También, Giovanni, tú nos trajiste regalo, ¿verdad? Sí, claro. Puede participar un niño, un joven, un adulto y puede participar de una clase gratis en nuestra escuela, en la Casa Chaolín Kung Fu Fu Amen Chuan. Bueno, yo subí en el Facebook y sé que muchas personas están muy pendientes de algo que dice el Chi Kung. ¿Qué es el Chi Kung, Giovanni? Bueno, dividimos la palabra en dos, ¿cierto? Tenemos Chi, que Chi es una energía universal y Kung es el trabajo con esa energía universal. Ya. Entonces, nosotros tenemos un elemento imprescindible que es el aire, pero a través del aire lo que nosotros respiramos no es aire, respiramos Chi o energía, lo cual revitaliza todo nuestro cuerpo. Sí. Entonces, la idea principal del Chi Kung es aprender a respirar. Aprender a respirar y con unos movimientos que realizamos mejorar nuestra salud o prevenir también la enfermedad. Entonces, el Chi Kung es un sistema de autosanación que va a permitir al estudiante mantener en equilibrio todo el sistema energético. Qué bueno. Tú me contabas cuando nos entrevistamos que estás haciendo un trabajo con las personas de la tercera edad. ¿En qué se benefician las personas que nos están viendo en este momento trabajando alguna de las técnicas que tú desarrollas, Giovanni? Que mire, nosotros tenemos un grupo de abuelas, llamamos adultos mayores, están entre los 50 y 70 años, o alguna tiene 78, además es invidente y va a practicar con nosotros el Chi Kung. Qué bueno. Pues los beneficios son incontables, o sea, son personas que han llegado a la escuela y han estado pues algo enfermas y han empezado a practicar todo el sistema de Chi Kung y han mejorado la salud, o sea, cada vez están mucho más alegres y están comprometidas cada vez más con el estilo de vida. Cuando hablo de estilo de vida es que ellas mismas se han comprometido a mejorar su respiración, a mejorar su alimentación y con todos los ejercicios que han ido aprendiendo, con todas las técnicas que han ido aprendiendo poco a poco del Chi Kung, pues también lo realizan en su casa. Y no solamente ha mejorado la salud en ellas, sino que también aquellas personas que comparten en su casa, pues han visto cambio tanto en ellas como en las personas que viven en su entorno. Qué bonito. Bueno, pues yo quiero invitarlos entonces para que conozcan la Casa Shaolin, que queda ubicada en la carrera... Carrera 23, número 9E 58, Barrio Bretaña. ¿Qué un número telefónico fijo donde te puedan llamar? Nos pueden llamar al 558-3862. ¿558-3862? 6-2. Ustedes pueden llamar, preguntan más acerca de la Casa Shaolin y recuerden que si ustedes quieren enviar a un niño, a un joven o usted quiere participar de una clase... De una clase, claro. De una clase en la Casa Shaolin, puede llamar ya mismo a nuestro número telefónico que aparece en pantalla en este momento, de aquí, del programa como en casa. Así que participa, tenemos premios, cantidad de premios que esperamos que ustedes los disfruten y los aprovechen. Giovanni. Sí, y también quería decirle que tenemos un taller de Chi Kung este fin de semana. Ah, buenísimo. Hay un taller de Chi Kung que inicia este sábado, de 2 a 6 de la tarde. Todas aquellas personas que estén interesadas, pues nos pueden acompañar. El taller empieza a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, son 4 horas, donde van a aprender toda la parte de Chi Kung de la salud. Recuérdales el número fijo, Giovanni. 5-58-3862. 5-58-3862. 5-58-3862. Tenemos Televidente en línea en este momento, vamos a ver si alcanzamos a nuestro Televidente en este momento. Están tomando los datos en este momento. Giovanni, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto, me pueden seguir invitando al programa. Claro que sí, te vamos a invitar, además porque te comprometiste, nos va a estar enseñando. Tenemos a Patricia Guerrero en línea en este momento. Patricia, muy buenas tardes. Hola, Patricia, buenas tardes. Patricia. Muy buenas tardes, ¿de dónde nos llamas, Patricia? Me encuentro por acá en el sur de Cali, en la vía de la Corte de las Reformas. Bienvenida al programa, ¿cómo te parece el programa, Patricia? Pues gracias, muy interesante porque aprendemos a armonizarnos en nuestra vida, en nuestra salud, por medio de varias técnicas como respirar y tener una alimentación sana que es tan importante para nosotros hoy en día. Claro que sí. ¿Y te gustaría asistir a una clase con Giovanni en su casa, Shaolin? Claro, claro, feliz. Vale, entonces ya eres ganadora. Aquí es de una, ¿cierto? Claro, la esperamos de una. Ya que mañana a las seis de la tarde la esperamos. Seis de la tarde mañana. Seis de la tarde, tiene clase, sí. Martes y jueves hay clase. Para ella mañana miércoles tiene clase. Mañana miércoles, o si no... Y si no el viernes a las siete de la noche. Siete de la noche. ¿Te queda fácil, Patricia? Claro que sí, sí, claro que sí. Muy bien. Yo ya tomé el teléfono interno, señorita, que les agradezco muchísimo. Con mucho gusto, Patricia, nos dejas, por favor, el número telefónico para confirmarte la dirección y el número telefónico. Bueno, muchas gracias por comunicarte. Giovanni, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Bueno, Vilma, muchas gracias. Muy bien, vamos a una corta pausa y al regreso vamos a estar hablando de un tema tan importante para los padres, en especial para los primerizos. Esos que están pensando en que el bebé ya creció y que hay que buscar colegio, hay que buscar jardín, qué hacer, cómo hacer, dónde, Dios mío, se vuelve uno como loco y no sabe qué hacer. Pues les cuento que Paola Andrea Pimienta Barney, que es una licenciada en educación preescolar, nos va a dar unas pautas muy importantes para que tengamos en cuenta a la hora de buscar colegio para nuestros hijos. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.